Hola familia, estamos aquí en la calle San Francisco número 34, tenemos mascarillas homologadas, un laboratorio externo con el número, a un precio bastante bien, para que vayas mono, con muchos colores, ya lo sabéis, San Francisco 34 y la jebulina ya lo tiene, yo también lo tengo, ¿cuál estás tú? Venid a comprar mascarillas a la tienda de Betos Nail, en San Francisco.